Música Me llamo Antonio Fuxaroselló, he nacido en Inca, ahora hago 78 años y llevo 56 años de zapatero. Música Cuando era pequeño, nosotros, la familia, vivíamos al lado de la fábrica que fundó mi abuelo Antonio y continuó mi padre Lórez. Música Cuando me despertaba por la mañana, oía el ruido de las máquinas al fabricar los zapatos. Música En estos momentos, por mi hijo Juan Antonio y por mí y por todos mis colaboradores. Música 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 Me llamo Antonio José Arenas, soy el encargado general de la fabricación de los zapatos de Goodyear de Lotus. Empecé siendo el mozo de Almacén y poco a poco he ido prosperando y bueno, hasta que hemos llegado a este nivel. Mi padre fue zapatero durante muchísimos años en la misma empresa en la que yo me encuentro ahora. Y mi madre pues también era pespunteadora y siempre trabajó en casa, pero en casa siempre, siempre hubo un zapato que ver. Música Música L'Otuce para mí tiene una peculiaridad y es que se mima mucho el producto, se busca siempre la perfección. Don Antonio es un obseso de la perfección y nos inculca a todos cómo quiere que se acabe el zapato. El consejo que he recibido de mi padre a lo largo de estos años ha sido el de calma, tacto y paciencia. Lo mismo cuesta hacer una cosa bien hecha que una cosa mal hecha. La dedicación es la misma, solo hay que fijarse un poco más. Por consiguiente, tiene que estar adaptado en horma, en pieles, en fabricación, a que sirva como un guante al pie. Por consiguiente, hemos de pensar, y siempre pensaré yo, mi dedicación ha sido máxima, a que el zapato sea cómodo, duradero y elegante, pero que sea adaptado al pie, para que el pie no sufra nunca las consecuencias de un pésimo zapato, sino todo lo contrario. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.